No te vayas, ya llegó Dailin Ven, ven, Goku Hey Goku Le urgía a ver a Dailin Goku Hola Estaba llore y llore bien triste Viendo la ventana Yo no sé cómo le va a hacer Cuando se vayan a la escuela ¿Por qué se largaron a la paletería sin mí? Ay, sí, agua Y a mí y a la tiki nos dejan Son las tristes y abandonadas y al Goku Pues no quisieron ir Sí, quisieron ir Acabo de dormir la bebé Buenas Tardes, hoy no veo nada Estaba durmiendo Estaba durmiendo Acabo de dormir la bebé Les publiqué dos videos Ahí andan esos señores No sé qué están haciendo con esa casa Pero me interesa Por el simple hecho del chisme Ahí está el señor Mira ¿Qué echas más? ¿Eh? Mira, tengo un agua Yo quería un café Ay, Daniel Danielito Le compró ropa No sé qué más compró O les digo que están arreglando esa casa Pero como que se ve que la tienen abandonada ¿Verdad? Como que la tienen abandonada Toma, ¿de quién es esta? Yo digo que la van a arreglar para vender o qué ¿Eso es delito? ¿Daniel? ¿Qué? Que Daniel fue a traer Se le olvidaron los candadillos allá Y fue a comprar Candados nuevos Porque Me suele prevenir Ya sé que parecemos burros Pero no Mancha ¿Que te roben? Sí Voy a que te roben dos veces No Si no pongo nada Yo sí mando la mano No sé Todo el mundo la pueden robar Pero van a batallar Un poco Y luego las pistolas apuntando No sé Ahí están las cámaras Si pensaban que no había cámara Ahí hay cámara No, que estás agarrando basura Estaba dormida y me la despertaron Ahorita que llegaron Ay, no ¿Qué te ensuciaste? Este Voy a ayudarle a mover un refri No Una estufa La vamos a sacar de aquí enfrente Y la vamos a mover allá A un apartamento atrás Este Que Creo que Dice Daniel que se congela Y Se lo va a cambiar a la señora Sí, es una señora ¿Qué más? ¿Qué más? Y mañana Y dijo Sí, no más dime Y nos quedamos Y pues suerte Le mandé mensajes hace rato Y dice que sí Y quiero aprovechar temprano Entonces mañana vamos a trabajar Ella y yo En unas cosas Y Daniel va a trabajar en otras También No está Dioquiz Le dije a Titos Que viniera Pero pues no Daniel va a ser Yo soy Que Lady peines Y Daniel va a ser Lord candado ¿Eh? ¿Eres qué? Lady peines Por los 80 peines Que compré Y tú Lord candado Que le anda poniendo Como Daniel Pero los rateros Van a decir La traigla blanca Es mi 100 candados Van a poder A mi De TN La gente mañosa Encuentra la forma O les digo que Este Invitamos a mis hermanos A trabajar Y pues ellos Tienen otros planes En mente Necesitamos conseguir Gente que nos ayude Porque es mucho trabajo Para él y para mí Solos Porque también tenemos Otras cosas Yo estoy Full De mi trabajo En los videos En la cámara Entonces sí Ocupo Ocupo ayuda ¿Qué van a cantar? O no Pon las dos manos Aquí Dile Goku No te has bañado No te has bañado Chiqueado ¿Verdad que eres Un chiqueado? Goku ¿Eres un chiqueado? Sí Dile Dile Goku 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 ¿Qué? 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Chu! 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 ¿Ya? Hace lo mismo que ¿Quién trae uno de los dedos? Tú Yo Sandía Agua de sandía Y un taco ¿Ya se te pasó? ¿Ya se te pasó el taco? ¿No te? Creo que un poco De cuatro Que vamos a ir a traer más tacos Porque Daniel ¿Tú ya cerré? ¿No? ¿No tú ven? ¿Por qué Daniel? Daniel Daniel Tan hambriado Ahora es domingo Y Hay unos tacos ¿Sabes si se pondrán siempre o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nomás los fines a lo mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Dailín Para todos lados Ahorita que se fueron Me quedé con él Y está llor y lloré ¿No los piden por la troca? No Los órdenes de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde tengo dos oídos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabe a coño? A coño A coño A coño A coco con piña Pero, ¿saben uno que es disléxico? A piña con coco Esos son de nosotros Esos tacos están bien buenos ¿De dónde son, Daniel? Dile ¿Ni nombre tiene o cómo se llama? No, pero digo que... Nunca habíamos visto esa... Come here, baby Esos tacos se ponen aquí cerquita En la senoria de la calle de un parqueadero Yo creo que nomás los fines de semana Oh, sí, hoy es domingo Es como un puestecito así con un techito de... De lona y tienen muchas yogas con aguas de sabores, aguas frescas ¿Yogas? ¿Son yogas o cómo se llama? ¿Garrafas o qué? Hieleras 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 esas grandes así Y... Ese rato que pasamos Le dije a los niños Vamos a pasar por unas aguas Ahí vienen en agua Pero ya que llegamos bien Vimos que también ven en tacos Y tenemos tacos y están muy buenos Y las aguas también están muy buenas ¿Quieres amas aguacate? Ahí tengo Y trae papas, ¿verdad? Trae dos de salsa o aguacate Ahí ponen unas papitas Bien amables Pero siempre estarán ahí Pues antes nunca los había visto Te digo que ese puesto como que otro día La otra vez que vinimos lo vi Pero en otro lado, bien lejos Para allá, para el otro lado de la ciudad Y yo pienso que será Porque se me daban las mismas Hieleras de agua Pero ahora se vienen para acá No sé si se ponen en diferentes lugares O apenas andan como buscando Un de birria Donde de ponerse bien para siempre Y al cliente le gusta eso Como Nomás se están vendiendo al taco Y no le están poniendo Y tan grande Esa tortilla grande Y con queso Limón, chile, cebolla Creo que está curtido, ¿no? Como ¿Custado? Curtido de De Cebolla Curtida Con este chile Habanero, ¿no? Sí Cuando regresemos Tiene cita en el veterinario Porque esta semana En ningún lado Lo pudieron ver, ¿verdad? No Todo está lleno En un lugar para cortarle el pelo Me dijeron que está en cinco semanas ¿Y yo qué? Ok Bye Los veterinarios también Solo con cita Y que hasta otra semana Más antes Me acuerdo que yo Iba nomás así Y tenía Que ya tienen más gente Y hablé a varios lugares Para que le cortaran el pelo Y para que Este Las citas De las vacunas Y terminamos Ya ¿No le gustó o qué? No ¿Qué comió? Rábalo Ay, siempre le haces así Cuando a alguien no le gusta Pero un montón Ya, ya, ya Estoy subiendo la amistad Está frío Está frío Caliéntalo Apenas me bañé Y de ahí Está cenando Está frío Pues caliéntalo Oigan Ya nos vamos a dormir Nomás que Como que la teta Que le estaba haciendo A la niña Se la hice Y se la vi Y no la quiere Pienso que la leche Está Está mala Entonces Vine Tengo dos galones Uno que estábamos usando Y el otro que Está nuevo Entonces le ayude De nuevo A lo mejor El otro ya está malo Lo probé Y pues No me sabe malo Pero a lo mejor Tienes mucho hambre Prende la luz Muchachas Que creen Hoy es lunes Y no les Déjenle Pongo Pasa el monillito No les grabé Hoy trabajamos Este Trabajamos en ese apartamento Todo el santo día Todo el santo día Este Vino la muchacha Que les dije Que me iba a ayudar Aquí está la tiki Sí Aquí anda bien greñudo Ahorita no voy a bañar Aquí está la tiki No es la tiki Es el goku Ese es goku Anoche Estuvimos trabajando En un departamento Que Está bien fuerte la luz En un departamento Y luego nos pasamos Al otro Ya estaba casi terminado Nomás Limpiamos Y Lo terminamos Y nos vemos al otro Este Y allá Pues andaba Karina Se llama Karina Se llama Karina Gracias a Dios Que nos anda ayudando Y Y Estuvimos Ahí Hasta las Ella se fue a las 5 Nosotros nos Salimos de ahí Como A las 7 Yo creo Este Yendo y viniendo Venía Daniel Me iba yo Y llegué a lavar trastes Y bien cansada Y ya no podía con mi alma Porque anoche Porque anoche no dormimos bien Yo me dormí como a las 3 Y me levanté A las A las 7 Casi 8 Entonces Sentía que no dormí Suficiente Y me hice Otro café De mi maquinita Y Santo remedio Les publiqué Hasta vlog Y ahorita voy a A meterme a bañar Bañar mis Chiquillos Todos Todos Lito también Y Hacer de cenar ¿Y qué más? Ay La verdad Si avanzamos un montón Le digo a Daniel ¿Ves? Si ocupamos Que alguien nos ayude Porque Avanzamos mucho ¿Verdad Dale? Titus Titus No, Karina Titus ¿Por qué no vino Titus? Ajá ¿Por qué no vino Titus? Uy Estamos jugando Básquet Ay Somos bien chismosos Alguien Ey Goku Alguien gritó Y ahí vamos Chismos Oigan Estaba bien Acercada la cámara Disculpen Ese es el que terminamos Dice Daniel Que quiere terminar Otros tareas Para fin de Ponerlos A rentar Como poner Fotos Y para tener Esa es su estrategia De marketing Del señor Daniel Gracias Es de los que se quitan ¿Qué fuiste a hacer Daniel? Yo compro el chiro No, para el baño O ni les enseñamos No Pero si me daban los tornillos ¿Qué? Los tornillos para clavarlos Ahí tengo un poquito Pero mayor No Ya tienes hambre Daniel O me meto a baño Déjame baño Y yo la baño ¿Qué? ¿Afra? Voy a brincar ¿El carajo del bote ahí? Con basura ¿Verdad? Sí ¿Ya? ¿Se ocupa sacar ahora? Voy a brincar arriba de ti Voy a brincar arriba de ti Mañana a ver si les grabamos ¿Verdad? Ay, es que sí Estaba bien feo Ese apartamento Y Daniel me llevó a ver Otro peor A ver si mañana Se los enseño Que le digo a Daniel Que pobre Karina Se asustó De ese en el que Andamos trabajando Karina La que andaba trabajando conmigo Se asustó Del apartamento Pues estaba en malas condiciones Pero lo vamos a dejar bien chulo Y este Y le digo a Daniel Y hay uno Tenemos ¿Ese es el más feo Que nos han dejado Toda la vida? ¿Ese? No, el de Willy No Bueno El de Willy está quemado Pues ese sí está Más gacho Pero Este No, ese Ay, les dejo videos aquí De cómo se ve Nunca les he enseñado ¿Se los dejo? Les voy a contar Una pequeña historia Que Daniel Se las va a contar La Tiki anda Lista para el baile Ahorita la voy a bañar Ignoren Ignoren su peinado Un beso Un beso Un beso Un beso Besito Que Daniel me dijo Que esa vez Vino a trabajar Con mi Este Ay, Lito Tate quieto Que Esa vez Vino a trabajar Con mi Y que Mi hermano Vio la Hielera ahí Y que dijo Oiga Daniel O sea Había un montón De basura ¿No? ¿O qué? Sí Dejaron muchas cosas Sacamos Casi una trailada De De cosas Y nos cobran A nosotros Por quedar Todo es solito Sí Pues todos Se salen Sin pagar Y todo Es que Yo les comparto Como de cierta gente Tenemos muchos inquilinos Y claramente De los Tantos Que son Hay historias De terror Muestra El chiste Es que ¿Qué te decía a mí? ¿Eh? De la Hielera Había una hielera Una hielera grande De esas Se le está tirando En llantitas Y todo Para jalarla Y se va a abrir Esta hielera Está buena Se ve buena Y Que la va abriendo No ¿Él la abrió O tú? ¿Él no? ¿Tú? ¿O quién fue? Él malició ¿Verdad? No sé Pues qué dijo ¿Por qué dejaron Esta hielera Y se sentía pesada Y ya malicía Porque el baño Así estaba Lo dejaron lleno De Ay Y dijo A tener caca Dijo Mil Y ándeles Que sí Que tú La vamos abriendo Y chicos Y pinche Madre Ay que olía Se salieron Corriendo Sí A risa y risa O vomitando Casi vomitando ¿Tú crees Que cagarse Ahí en la pinche Oigan Es que No toda la gente Es así No piensen Que tal O sea Sí somos Pienso que somos Demasiado buenas Gentes con la gente Porque siempre Nos estanque Ay se me murió Mi papá Se me murió Mi mamá Se me murió Esto O sea Hay gente Que todos los días Tiene Algo le pasa Y hay gente Que digo Ah caray Pues cuántas mamás Tienes Y hace dos meses Me dijo Que se le murió Su mamá Como Hay gente Que sí Nomás Tiene excusas Y es lo que Debemos de aprender A ser más duros Con la gente Que no nos gane Eso de que Ay pobre muchacha Pobre señora Porque había una Que yo estaba embarazada Igual que ella Y ella se alivió Y yo decía Es que ella está sola Si yo me siento así Con mi pareja Y me siento Este Raro Pues saben El posparto Y decía yo Pobre muchacha Y la estuvimos esperando Tanto tiempo Y luego la miraba yo Que yo ya andaba yo Parida Con mi niña chiquita Y trabajando Y ella en su bata Y como aquí afuera En su porche Con su pelo Recién hecho ¿Te acuerdas? En su bata Y yo Así nomás Mosqueándose afuera Y le digo a Daniel Es que La gente abusa De nosotros Bueno El chiste es que Esta historia Que les contamos Y el apartamento Que les vamos a dejar No crean que toda la gente Nos deja así Son ciertas personas Y tenemos Cuatro años ya en esto Y nunca nos habían Dejado tan horrible O sea No Ese es el peor La peor historia Pero no crean Que así Una vez Se hicieron del baño Yo creo Por meses O yo no sé Estaba casi llena La pinche hielera Con Miados Y todo Liquor Pues chorro Les daría Les daría Chorro Y allá La bajamos Casi Mero atrás La bajamos Primero Pero no La quisimos Aventar Porque allá Nos la tiramos La aviento Unos gompes Grandes Adentro Y como si la aventamos Se va a abrir Y se va a apestar Bien culero No Ahí la pusimos Por un lado Hasta el último Y ahí andan Unos que andan Viendo Eso yo no había oído Al haber dicho Yo creo la aguilera Está buena Ando trae Sodas O cervezas Se la van a llevar Y no Y al último Estamos ahí Y corrimos Y nosotros Estos tomamos A ver qué chica Porque habíamos corrido Se fueron Le haber llegado El olor Corrieron O desaparecieron Así despistadamente No Corrimos Antes no Fueron Y los buscaban Ey Se les quedó Se las regalo Ay gente Oh también El de aquí atrás Y atrás Que había Atrás Había un bote Un bote Como de basura Así Algo grande Como el que tenemos Aquí en la cocina Oh de basura Ok 20 libras También Y también Estaba lleno Atrás Ese un día Que estábamos Cortando el zacate Atrás Había también Mucha basura Y luego Todo eso Hay que arrimarlo Para allá Para la calle Para que se lo lleve O lo que cabía Dentro de los botes Y ese Pero yo creo Había como llovido Estaba lleno De agua Hasta arriba Pero abajo Estaba sentada En la caca Y estaba Estaba Así lleno de agua Y lo volteé Así Para el pasto Que se tirara Pensó que era pura agua Ajá Pensé que era pura agua Y también Ya luego salió Y luego Llegó el pincha peste Hijo de su madre Y mira ahí Y ardió Al otro día Mejor no No, ahí dejó El cuadro de pasto Ajá Que dijo ahí no Ay mira Pero sí Es increíble Como la gente Vive Como hay gente Que no tiene gas Hay gente Que no tiene agua Como sus prioridades Son bien diferentes Verdad Que sí es Que sí es chismosa Que sí es chismosa Que sí es chismosa No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ya? ¿Se acabó tu historia de terror? ¿Qué tienes aquí? Sí. Le digo que otros apartamentos se han dejado bien feos, pero es como tres veces, ¿no? El de acá atrás también. Ajá. Ajá. Ahí sí sacaste como tres trailers, ¿no? O dos. Ajá. Te dejaron casi dos cosas, ¿no? Ajá. Pero las cosas que no sirven. Sí, pues pura... Creo que el que vivía ahí tenía una amiga. Y la amiga era horror. Arrimaba un montón de cosas y los otros también, ¿no? Sí. Eran horrors. Ajá. Y es que fue en un lapso de seis meses que el pobre muchacho se fue a la fregada por culpa de sus amigos, porque vivía ahí un güero. Y era buena gente, estaba bien, estaba tranquilo, nomás empezó a hacerse amigo de otras personas. Y ahí fue donde pues valió queso, sabrá Dios qué le pasaría. Era un muchacho pero no estaba como bien, ¿verdad? Ajá. Y nosotros llegamos a hablar con su papá. O sea, como ahí nos involucramos tanto, ¿verdad? Como él no tenía dónde ir y yo quería alejar a sus amistades de aquí porque nos estaban causando problemas. En realidad no era él, eran las amistades, ¿verdad? Y yo hablé con el muchacho. Es un señor, ya. ¿Cuántos años tendría? Cuarentas, ¿no? Cuarentas, pero estaba solo y así como tenía problemas. Este, pero no era grosero ni, ¿verdad? Nomás como que tomaba medicamento y dejó de tomarse su medicamento por hacer, empezó yo creo hacer alcohol y otras cosas. Y batallamos con sus amigos y yo hablé con su papá y le dije, ¿ah? No, pues yo le dije a él, ¿verdad? Y él dijo él que tenía su papá y hablé con el señor. Pobre señor, yo creo que de setenta años, no. ¿Tú lo viste el señor? No. Pero, pues si ya él tenía esa edad, pues el papá ¿cuántos tendría? Y el papá, pues como que tampoco lo quería en su casa y que no podía venir por él. Y ay, fue una flatulencia. Daniel le ayudó y fue a llevarlo a la casa del papá, ¿verdad? Le echaste que es su colchón. ¿Qué era? Su cama y... Sí, yo. Cosas que nos dijo, lo echamos en la calle. Y lo llevó para allá. Le ayudó a llevar al señor como... Como hay veces que nos metemos así de... Como hacemos cosas que no nos pertenecen. Siento... Por ayudar a la gente de alguna forma. Y es una friega, como dice Daniel. Nosotros no tenemos que estar haciendo esto. ¿Verdad? Pero... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Que Dios nos va a recompensar, ¿no? Con más trabajo. Más trabajo, Tique. Más trabajo. ¡Ay, me muerde! ¡No! ¿Te estás enseñando a morder? A ver, a ver, muérdeme aquí. Recién. Muérdeme. Muérdeme. ¡Mamá! Muérde pues a mamá. ¡Mamá! Muérdela. ¡Mamá! Que tú... ¡Mamá! ¡Ay, sí, órale! ¡Mamá! Ya me baño. Este... Voy a hacer de cena... Que Danielito el otro día... Que fue a la tienda la buena carne. Este... Voy a hacer... Pienso que... Sí. O sea, que ha de descongelar una... Unos pedazos de carne. Dice que son las 8.20, pero no le hagan caso. No es... Son las 8.20. Es más tarde. Sí. ¿No quieres carne? No. 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 Quiero ser guiado. Ahora, ¿cómo se va esto? Ahí, déjame la ropa ahí afuera. Ahí... Ahí donde... En el baño hay un montón de ropa. No, mamá. Ahí, déjalo. Miren que hermoso mono Ya bañado Hola Ya me bañé Yo tengo el pelo mojado pero me lo amarré así Hola Me enfada suelto Miren que rico huele Le puse aceite de olivo Y este un poquito Un cuadrito así de mantequilla Sal y pimienta Y esto papá Son las 10 de la noche Ya se nos vamos a levantar pronto mañana Yo creo Daniel como a las 6 de la mañana Y todavía cenando esta hora Me duele la espalda entre No sé Un lugar raro Les diría que la cintura pero no tengo Entonces no sé ni que me duele Daniel a esta hora anda Poniendo un zapito en este baño Y estoy a acomodarme los platos de la estufa de una vez Este El tiempo que estamos aquí Lo aprovechamos al máximo Porque son pocos los días que viene uno a trabajar aquí Y pues no son pocos Son varios días Pero es mucho trabajo Y yo lo único que quiero es acostarme ya Pero la responsabilidad me llama ¿Qué quieres? ¿La cámara? No Miren qué bonito ¡Bisser! ¡Buster! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu plato. Salsa, guacamole. La piqué toda. Salsa, guacamole. Salsa, guacamole. Salsa, guacamole. Salsa, guacamole.